Jorge Cermeño Infante, alcalde de Torreón, durante su informe de gobierno de la Administración 2018, resaltó que durante su gestión se llevaron a cabo diversos eventos deportivos y con ello la restauración y rehabilitación de plazas y parques de la ciudad, con la finalidad de brindar espacios de convivencia a los ciudadanos. Entramos a la página de transparencia del ayuntamiento y corroboramos que en el periodo del primer trimestre de su gobierno, en efecto, se le dio prioridad a la rehabilitación de canchas y parques del municipio. La obra más barata costó 250 mil pesos. Ahora nos encontramos en la plaza de la Colonia Ana, uno de los lugares de esparcimiento que fueron rehabilitados por la Administración de Jorge Cermeño Infante, con una inversión de un millón y medio de pesos y aunque el objetivo de la convivencia sea cumplido, las condiciones no son las óptimas. Aunque la cancha de fútbol luce en buen estado, pudimos observar que el lugar está sucio, algunas de sus luminarias no funcionan, hay brotes de aguas negras y algunas de sus bancas que fueron retiradas por el personal del ayuntamiento no han sido regresadas a su lugar, según comentaron algunos vecinos. Nos trasladamos a otro sector de la ciudad, esta vez una de las colonias de clase media y el panorama fue contrastante. Ahora nos encontramos en la Plaza del Eco, en la Colonia Amplación Los Ángeles, uno de los espacios que también fueron rehabilitados por la actual Administración, con un presupuesto de aproximadamente un millón de pesos. Las condiciones en comparativa con la Plaza Ana son abismales. De hecho, en este momento podemos ver que hay personal del ayuntamiento quienes están encargando de los trabajos de mantenimiento del lugar. En este espacio, las acciones de limpieza sí se han llevado a cabo. El mantenimiento a la cancha de fútbol y a la velaria del Eco justamente estaban siendo remozadas en el momento que llegamos a realizar nuestro trabajo de investigación. Esta vez el llamado sería para las direcciones encargadas de conservar dichos sitios, pero de manera equitativa en cada uno de los sectores de Torreón. Con imágenes de Karen Buelna, para Meganoticias, Bernardo Miguel.